¿Qué es el comicio de los fiscales? Mucha tranquilidad, la verdad que nosotros venimos con un armado que ya viene mostrando sus resultados, yo soy un eterno agradecido del compromiso de Nacho Torres, de Matías Tasseta, que la verdad que fueron ellos quienes me convocaron para ocupar este lugar, que la verdad que es un lugar que a mí me inspira muchísimo orgullo y mucha expectativa poder estar en él, pero completamente agradecido por la confianza que ellos depositaron en mí. Si bien hay otra lista dentro del espacio Juntos por el Cambio, entendemos que la gente ya hizo la lectura de cuál es el armado que se pretende para la nación, para la provincia y para la ciudad, así que más que confiado con que la gente va a saber elegir qué es lo que conviene para todos. Por eso te decía, un año bastante extenso en cuanto a lo que es campañas, en cuanto a lo que es procesos electorales, porque recordemos que nosotros arrancamos con una interna, ya venimos con una elección que fue una elección interna abierta, que tuvo que tener su fiscal, su organización, un montón de cosas que son las que se generaron desgaste. Y bueno, ahora estamos con esta elección que las paso y esperemos que la próxima se pueda definir en una sola vuelta en el 22 de octubre, porque si tenemos un balotaje va a ser otro desgaste más. Pero bueno, es un desgaste que vale la pena. Creo que estamos festejando 40 años de democracia y la mejor forma de festejarnos es expresándonos a través de las urnas. Así que si bien genera, como te decía, un desgaste, es un desgaste que hay que celebrarlo, porque esta es la expresión máxima de la democracia. La gente está, lo que nosotros podemos hablar es que la gente está fastidiada. Primero porque es un proceso electoral largo, esto lo podremos haber resuelto con una boleta única electrónica de papel en una sola elección, en una paso y en una general, que es lo lógico, tanto para gobernador e intendente como para presidente y diputados nacionales. Pero bueno, son las trampas que a veces ponen los gobiernos de turno para poder ver si pueden sacar algún tipo de ventaja. La gente se fastidia con esto, la gente hoy por hoy tiene otros problemas que no son justamente las elecciones. La gente hoy por hoy, el problema más grande que tiene es la inflación, la seguridad y la suba de tarifas desmedidas que estamos teniendo. Entonces, la verdad que lo único que se puede decir es, yo lo que veo es fastidio por parte de la gente, pero bueno, agradezco infinitamente la voluntad que tienen de concurrir a votar, porque es nuestro deber. Y es la forma, cuando nosotros tenemos algo para expresar y para quejarnos, la mejor forma que tenemos para hacerlo es mediante las urnas. Ahí es donde hacemos la expresión democrática de si estamos conformes o desconformes con lo que está pasando. Y hoy esperamos, hoy es una elección paso, la gente no se la toma tal vez tan en serio, pero yo espero si hay cerca de un 65 o 70%, lo ideal sería pasar el 75 al 80% de elección, de porcentaje, porque sería lo ideal en cuanto a lo que es la expresión democrática. Pero entendemos también el fastidio de la gente y entendemos de que por ahí las condiciones climáticas no son favorables y hay gente que no tiene la obligación de votar, como son los jubilados y los menores de 18 años, que por ahí no se acercan a votar porque no se sienten representados o sienten justamente este fastidio del que yo te hablaba y es lo que hace que tengamos esta exerción. Pero hoy esperamos una participación bastante amplia, similar a la que tuvimos el pasado 30 de julio.